No sé por qué me critican, si me ven pasando bueno Si me ven a la que vivo, no sé por qué viven sufriendo Hombre, si me ven borracho, ya dicen que soy vicioso Si me ven con un amigo, ya dicen que eres mi mozón Y pa' que se muera en la envidia Yo voy a vivir mi vida, la vida que llegue a mi lado Siempre será bienvenida Y si se quiere marchar, yo no le voy a rogar Porque a los sobresabrosos amores me atesoran Y si se quiere largar, yo no le voy a rogar Porque a los sobresabrosos amores me atesoran Eso sí, vamos a sentir ¡Vamos en leitendas! ¡Vamos en leitendas! ¡Vamos, amanecemos, nos mando claro! ¡Eso!